Hola amigos, mi nombre es Oscar y el día de hoy vamos a hablar de un tema que desde hace unos meses y hasta hace algunos días ha estado empezando a resurgir y si es este tema de Xbox vs Playstation, ¿por qué? Porque como algunos de ustedes sabrán, en los últimos meses han estado saliendo los eventos de lanzamiento por parte de Xbox con su nueva consola Xbox Series X y por la parte de Playstation con el Playstation 5 ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te conviene más comprar? En este video lo vamos a ver, así que bueno, pues comencemos Que si Xbox tiene un mejor diseño, que si Playstation tiene mejores exclusivas, son muchos, muchos argumentos los que te vas a encontrar mientras estás en tu búsqueda por saber qué consola comprar y en este video vamos a hablar un poco de cuáles son esas características de ambas consolas y podemos dar un aproximado de cuál podría ser la mejor consola a comprar y esto también pues tratando de yo ser lo más objetivo posible, porque al final de cuentas la decisión de uno también influye un poco y a ciencia cierta yo tampoco sé muy bien cuál elegir hasta la fecha Por un lado amigos, pues podemos irnos a lo más obvio de las consolas, el cual es su diseño Por la parte de Xbox Series X tenemos un diseño un tanto extraño el cual como pueden ver, pues tiene una forma un poco como cuadrada, rectangular aunque al parecer la consola va a tener un largo de 30 centímetros, lo cual bueno, es el tamaño de una regla no es tan grande realmente, aunque lo pareciera y como pueden ver, pues bueno, es un diseño un poco más normalón entre comillas o dentro de lo que cabe pero bueno, esto puede tener algunos pros y también algunas contras, de lo cual hablaremos más adelante Por el lado de PlayStation 5 amigos de cómo hablar de ella, porque la verdad en cuanto a diseño no me van a dejar mentir amigos es mucho mejor, no poquito, mucho mejor, mucho mejor porque a decir verdad es un diseño pues con un poco más de líneas, curvaturas inclusive en el momento en el que salió, pues bueno, los memes nos hicieron esperar que si parecía modem de alguna compañía de internet o que si parecía no sé qué cosa pero la verdad es que en cuanto a diseño, pues sí, es bastante, bastante mejor esta consola Ahora, pues los pros y contras en cuanto al diseño de las consolas no va a influir tanto en el desempeño de los videojuegos, eso es lo que creemos pero lo que a mucha gente se nos viene a la mente al ver los diseños de estas consolas por la parte de Xbox es que sí, a lo mejor es un diseño un poco más normalón que no tiene tanto chiste pero amigos, a la hora de hablar de la ventilación de la consola pues sí, es una consola mucho más espaciosa y bueno, sin meternos en tantos detalles, la consola va a estar más fría lo que va a hacer que el desempeño a la hora de jugar, pues sea mucho mejor En cambio, por el lado de PlayStation 5 que aunque aún no sabemos cómo va a ser el tema de la ventilación o de la refrigeración pues bueno amigos, podemos ver que es una consola bastante más delgada y que bueno, quizás no tenga mucho espacio para ventilar, para calmar ese calor que se va a estar haciendo ahí adentro a la hora de jugar y esto quizás podría significar bastante a la hora de ver el rendimiento de los juegos pero ojo, eso solamente es una aproximación que muchos de nosotros hemos hecho al ver los diseños de la consola esto no quiere decir que realmente sea así, pero bueno, creo que podría ser una cosa a considerar a la hora de elegirse o de decidirse por alguna de estas dos consolas Ahora, yo sé que la gran mayoría de ustedes están esperando a hablar sobre las exclusivas los juegos que van a ser exclusivos de cada plataforma, en el caso PlayStation 5, en el caso Xbox Series X pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante por mientras vamos a hablar, aunque sin meternos tanto en las especificaciones técnicas porque aquí yo no soy ingeniero sí que les puedo dar por encimita una pequeña pasada de lo que va a tener cada una de las consolas y para hablarles solamente de algunas cosas sin que este video se vuelva demasiado técnico pues sí les puedo decir amigos que básicamente las dos consolas son iguales básicamente, ojo, si hay algunas especificaciones de las cuales vamos a hablar ahora pero tampoco creo que vaya a ser un cambio muy significativo la diferencia en cuestiones técnicas de una consola a la otra por decirles algunas cosas rápidas para que no nos aburramos aquí y nos salgan ganas de estar escuchando y escuchando y escuchando cosas les puedo decir que, por un lado, el Xbox Series X va a tener un poco más de almacenamiento en memoria que el PlayStation 5 mientras que el Xbox va a tener 1TB de almacenamiento el PlayStation 5 va a tener 825GB esta consola ¿por qué? pues no lo sabemos pero eso es lo que decidió PlayStation 5 en vez de meterle 1TB que como les decía son 1000GB de almacenamiento pues no, ellos optaron por simplemente 825GB y nos quitamos de problemas por otro lado, en cuanto a gráficos que bueno, esto es algo que creo que es bastante decisivo a la hora de decidir comprar una consola u otra tengo que decirles amigos que sí el Xbox Series X va a tener un poco mejor el tema de los gráficos el tema de la tarjeta gráfica que PlayStation 5 que bueno, sin meternos tanto en lo técnico de las tarjetas gráficas les puedo decir que por el lado de Xbox Series X vamos a tener 12 Teraflops mientras que por el lado de PlayStation 5 vamos a tener 10.28 Teraflops ¿y qué son los Teraflops? Oscar, me estarás preguntando o quizás no, porque a lo mejor sí sabes yo lo podría definir básicamente como la potencia en cuanto a los gráficos entonces bueno, de 10.28 a 12 no hay tanta diferencia en cuanto a potencia gráfica realmente no creo que se note demasiado pero sí que está ahí que es un poquito de cambio lo hay, entonces en cuanto a gráficos, en cuanto a potencia gráfica Xbox Series X ahí va a llevar la ventaja pero ahora amigos, escuchen muy bien porque estamos llegando a lo que creo que a todos nosotros nos interesa dejando de lado los accesorios, los controles que bueno, en cuanto a los controles también hay mucho de lo que podemos hablar pero bueno, si a ustedes les interesaría saber un poco más acerca de los accesorios que va a traer cada consola que si los controles u otras cosas pues pueden escribirlo en los comentarios y de esa manera, bueno, si ustedes quieren, lo hacemos con mucho gusto amigos, nos vamos en cuanto a los exclusivos esto ya se está poniendo épico inclusive pudieron escuchar ese eco que está ahí pero así es amigos, tenemos la parte de las exclusividades en cuanto a videojuegos, en cuanto a franquicias por cada una de las consolas y sinceramente amigos yo tengo que decirles aquí la verdad es que trato de ser lo más objetivo posible pero en esta ocasión amigos, creo que voy a meterme un poquito porque al menos en cuanto al tema de las exclusivas para mí hasta el día de hoy va ganando PlayStation 5 ahora repito yo no me inclino por ninguna de las dos para mí, a mí me encantaría poder probar ambas y bueno, ya sobre de eso decidir pero lo que sí les puedo decir amigos es que por parte de PlayStation 5 sus exclusivas pues parecen ser bastante más atractivas que por la parte de Xbox empecemos con Xbox porque bueno hay creo que un poco menos exclusivas llamativas las cuales pueden interesar por un lado amigos tenemos la llegada del nuevo Halo Infinite el cual bueno será hasta ahora el último juego de la saga el último juego de la franquicia es quizás lo que para muchos podría ser la decisión realmente fuerte entre comprar una consola u otra y yo creo que muchos de los que hemos crecido jugando esta franquicia de videojuegos podríamos decidirnos por esta consola simplemente por ese juego el Halo Infinite que amigos les recomiendo que vean el trailer de este juego igualmente ya salió el primer demo gameplay para que ustedes vean más o menos cómo va a ser la interfaz y tal y creo que la idea un poquito de estos estudios era regresar como que a la esencia lo que hizo que en su momento se convirtiera en la mejor franquicia de videojuegos que existía entonces pues bueno vamos a ver ahí un poquito no sé a mí personalmente me pareció un poco como Halo Reach para los que lo hayan jugado fue un gran juego y en cuanto al HUD que vamos a tener pues en la pantalla me parece un poquito del estilo del Reach por otro lado amigos pues vamos a tener obviamente más de Gears of War que creo que es uno de los grandes también exclusivos y monstruos de Xbox y bueno seguramente en algún momento habrá otro juego de Gears of War y otro que creo que vale la pena mencionar amigos si tú eres un aficionado de los videojuegos de carreras pues llega el nuevo Forza Motorsport el cual bueno la verdad es que en cuanto a gráficos porque vienen bastante bastante buenos y bueno los demás muchos son un poco pues de los estudios de Xbox y a lo mejor algunos estudios un poco más pequeños y creo que para resumirles esos son los juegos que yo creo que pueden salvar un poco a Xbox pero ahora amigos nos vamos al lado de Playstation 5 porque amigos la cosa cambia la cosa cambia y radicalmente al ver todas las exclusivas que tienen aparte mucho peso para la nueva generación de Playstation el Playstation 5 y bueno amigos por mencionarles solo algunas de las exclusivas que van a tener solo algunas de las grandes exclusivas que va a tener Playstation 5 más las que en el camino pues vayan saliendo les menciono que si va a estar saliendo el nuevo Marvel's Spider-Man Miles Morales que si algunos de ustedes habrán visto la película del Spider-Verse donde bueno el protagonista es Miles Morales en efecto y cuando vimos el trailer de este juego yo creo que más de uno nos quedamos un poco boquiabiertos porque la verdad es que en cuanto al gráfico se ve bastante bien y para los que ya pudieron probar antes el anterior Spider-Man para la generación de Playstation 4 concordarán conmigo en que bueno es un gran videojuego y si este el de Miles Morales lo hacen más o menos como el anterior de Spider-Man amigos será un gran éxito ese videojuego por otro lado en cuanto a videojuegos de carreras pues también vamos a tener el Gran Turismo 7 vamos a tener el Astros Playroom también vamos a tener videojuegos como Demon's Souls Horizon Forbidden West y muchos muchos otros y la verdad es que aquí si me hago una lista pues bueno el video también daría para mucho que igualmente amigos comenten si quieren que hablemos un poco más acerca de todas las exclusivas que va a tener tanto Playstation 5 como Xbox Series X en el día de hoy pues bueno la idea de este video era un poco mostrar o comparar todas las cosas que va a traer Xbox Series X contra las cosas que va a traer Playstation 5 y empezar un poquito a hacer este tema o este debate porque para algunos vaya que es un debate y dímelo a mi de cual puede ser la mejor consola para comprar ahora a finales de este año que al parecer es cuando sale la nueva generación de consolas y tú por cual te irías Xbox Series X o Playstation 5 escríbelo en los comentarios y vamos a ver cual puede ser el que puede ganar yo la verdad es que creo que va a estar bastante reñido como siempre esta pelea entre los titanes de Xbox y Playstation y pues nada amigos espero que tengan un gran día que estén muy bien yo soy Oscar les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós duni duni chau chau